En sintonía con todo el universo, ahora voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para el signo de la estabilidad, signo del servicio, signo minucioso, superfeccionista y que no se le escapa nada para ti, signo del elemento tierra virgo y ya saben que si ustedes quieren ampliar esta consulta, mirar todos los detalles de forma personalizada que te encanta, entra en este grandioso enlace www.maestrosdeldestino.com sigue cada uno de los pasos para llegar a esa gran consulta con el mejor grupo de expertos que he preparado mundialmente para ti, ellos están disponibles las 24 horas no importa la hora que estén viendo este video, contáctalos que ellos están para ti vamos a mirar en esta gran semana que te deparan en estos astros y en estas señales cósmicas y te sale el arcano de la moralidad, una carta, signo de virgo donde a veces tú te sientes allí como limitado, enjaulado, encerrado llegó el momento de abrir esas rejas, llega el momento de comenzar allí a conectar una nueva etapa un nuevo ciclo de saber qué es lo que verdaderamente quieres en tu vida porque te digo una cosa, el tiempo va pasando y el tiempo es lo más sagrado tú puedes perder dinero, relaciones, amistades y todo esto lo puedes recuperar pero lo que no puedes tener de nuevamente es el tiempo para que lo valores y lo agradezcas al máximo el color que te da esa profundidad, esa conexión espiritual en esta semana es el color negro vas a vestirte de este color y te darás cuenta como comienzas allí a tomar una nueva apertura de vida los tres números de poder tienen los siguientes el número 08, el 44 y el 828 en esas 10 señales del tarot, viendo la parte económica y financiera yo veo que tú te has puesto a hacer allí como alianzas con otras personas y esto no va para el baile, cuando me refiero a esto es que tienes que comenzar a conectar tu poder personal no puedes estar haciendo proyectos o negociaciones con otras personas donde ya has trabajado, ya has estudiado, ya has evolucionado y ahora haz las cosas pero tú misma lo que pasa es que a veces siendo de Virgo eres como tan inseguro que requieres como una muleta para sacar adelante, pero lo más fuerte de esto es que eres tú el que trabajas eres tú el que le colocas toda la energía y a la final no estás ganando pero nada ya lo sabes, signo de tierra viendo en la parte del amor y de la pareja definitivamente está un periodo donde ahorita tú tienes que ir tomando como una nueva conciencia apertura, una nueva evolución de vida veo dentro de estas cartas del tarot la posibilidad donde la estrella y el as de oro ahorita entras en una energía maravillosa pero de conectar quien realmente te merezca ojo, veo que para los que tienen pareja están bien con su pareja no tienen por qué preocuparse simplemente tienes que comenzar a respetarse el espacio tanto del ser amado como de ti mismo y aquellos que están solteros déjenme decirle viendo la carta de la estrella con el as de oro hay una posibilidad de conocer ya por fin a ese ser que se enamorará de ti y con esta persona tú te vas a casar ya sabes vamos a mirar en la parte de la salud cuida cosas especialmente vinculadas con tu chi cuando yo hablo de chi hablo de prana, de chi, de energía vital interna llega el momento de hacer acupuntura de hacer tetanjilin terapias holísticas alternativas que te ayuden a subir ese prana para que tus siete chakras, tu cuerpo aurico estén fortalecidos y que ninguna energía externa o emocional puede estar activando alguna factura de tu cuerpo el gran consejo astral que yo te doy, signo de virgo es que llegó el momento de independizarte llega el momento allí de que tu nombre, tu apellido realmente tome fuerza que no seas la sombra de otras personas y que por fin empiece a lanzarte al ruedo de lo que verdaderamente quieres después de este maravilloso consejo astral si ustedes quieren tener una consulta con su maestro de luz sea en Ciudad de México o en la Ciudad de Miami a donde te vas a comunicar en este teléfono vía WhatsApp te doy allí el número más uno siete ocho seis nueve treinta noventa y ocho doce más uno indicativo de USA siete más uno siete ocho seis nueve treinta noventa y ocho doce allí te van a estar dando toda la información no solamente de lo que son mis consultas sino de mis cursos, de mis próximos talleres de todo lo que ustedes desean hacer con su maestro de luz y también quiero agradecer a mis patrocinantes entre ellos a la Estética Spa que cuida de mi cuerpo, de mi cara también a mi estilista estrella Ariel López de Strain Hair Style gracias a mis patrocinantes aquí en Miami y no me puedo ir sin entregarles la afirmación de esta gran semana en más, vamos a decirla con toda la fuerza coloca allí las manos con la mía y decimos confío en la vida misma y siento el apoyo del universo confío en la vida misma y siento el apoyo del universo confío en la vida misma y siento el apoyo del universo esta afirmación la pueden escribir tres veces aquí en los comentarios para ir multiplicando esta señal esta conexión cuando nosotros confiamos en nuestra vida y sentimos la abundancia de todo lo que nos otorga el universo entramos en una frecuencia espiritual que nos abre todos los caminos de la prosperidad y de la abundancia si ustedes quieren allí de una u otra forma tener esta gran apertura esta conexión conmigo ya saben que dale al botoncito rojo de suscribirte dale me gusta y también quiero que me sigan en mis redes sociales que allí también hay muchos mensajes de luz exclusivamente para ti ¡Gracias!